y que su autoridad como operador de justicia y el Ministerio Público, también como operador de justicia, conoce muy bien en este sentido solicitarle a su autoridad valorar estas peticiones y las circunstancias de detención ya ilegales, físicamente y materialmente, con que cuenta y la isla detenida desde el 3 de enero, que en la norma procesal penal es lo que hace a las incompetencias y competencias de jurisdicción o a las jurisdicciones, no se refiere absolutamente nada sobre si se suspende un estado, si se tiene que dejar invisible un estado de privación de libertad para alguien o no, mientras se resuelve la cuestión eminentemente tenida. Aquí traigo a colación también lo que establece el artículo 4 de la ley 779, de manera clara, que hay que evitar los formalismos inútiles para no transgredir derechos y garantías constitucionales fundamentales como ser humano en este momento. Por lo cual solicito a su autoridad, en tanto de la medida, asimismo, el término de ley suficiente para preparar la defensa. Asimismo, a que el día de hoy se aclare ante su autoridad cuánto lleva de duración del proceso legal el presente caso, desde que se le hizo la audiencia por la cual estamos en este juzgado del nido de Bollahirla, hasta el momento de expresarme como defensa técnica y pública en lo que hace y respecta al derecho de defensa de Isabel Mendoza. Gracias.